de la noche, la distribución de comisiones en el Congreso de la República, las bancadas y los partidos políticos trabajaron hoy durante horas para distribuirse las salas de trabajo. Pobres, una jornada maratónica, pero yo creo que ahí hubo un arreglo previo, ¿no? Sabida no es vida. No, un arreglo previo porque cuando el Congreso funciona de esa manera es porque ya la lotería está cantada, como se dice, en corridos del organismo legislativo. Y, bueno, se distribuyeron las salas de trabajo. Curioso que no se saben los nombres de los presidentes de las comisiones aún. Los van a dar a conocer en unos dos días. Eso genera roces, puede generar roces en los partidos políticos, donde siempre se pelean la presidencia, que aparte, que te asegura un posicionamiento, incluso mediático, también te abre las puertas para tener mayores ingresos en caja chica. Un dinerito, secretaria, y otra oficina. Y unos empleados más. Sí, pero habrá que entender y matizar algunas cosas. En buena medida también se trata de las modificaciones que se hicieron a la ley orgánica del organismo legislativo, porque recuerde de que hay personas que cambiaron de bancada, posterior a las modificaciones que no pueden optar, por ejemplo, a las presidencias de comisión. Sorprendente, a mí de lo que más me sorprendió fue lo que se se le quitara, y creo que no no puede optar, creo que su su cambio de de bancada fue posterior a la entrada en vigencia de las modificaciones, lo de la comisión de legislación y puntos constitucionales de Oliverio García Rodas, que había sido pues su feudo. Por varias legislaturas. Por varias legislaturas. No le estamos hablando de varios años, sino de varias legislaturas. De ahí en más previsible el hecho de que FSN Nación tomara. Finanzas, por ejemplo. La Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República, era previsible que el acuerdo para la llegada de Oscar Chinchilla corría a partir de el tomar esa comisión. Toman nueve comisiones en total, FSN Nación, nueve y seis extraordinarias. Lo interesante es que se hace un recorte en cuanto a las comisiones ordinarias dentro del Congreso de la República, hasta las treinta y ocho comisiones de las más de cincuenta y tantas, lo cual le decía que al menos uno de cada tres diputados era presidente de alguna comisión. Bueno. O sea, pero creo que con la ampliación de las extraordinarias. Ahí se convence un poco. Ahí se compensa. Y otra otra cuestión que hay que analizar es a los antejuiciados, ¿no? Los están castigando dentro de sus bancadas. Pero ¿y cómo? O sea, ¿usted cree que los van a que los van a castigar? O sea, mínimo pensaba no iban a encabezar una sala de trabajo, pero es probable que ahí estén. Carlos, no seamos ilusos, no seamos ilusos. Cuando usted ve la forma en la que se está operando en el Congreso de la República. Tendremos de presidente de una comisión al diputado nuevamente. Vamos, el caso de del diputado Jordano es el caso más claro de cómo no hay castigo. Cuando el presidente de la república como máximo líder, no solo de la nación. Sino por lo menos de su partido. Al menos de su agrupación política, le pide a su jefe de bancada que lo expulse por el daño de la imagen que se le está haciendo el partido y la bancada lo ignora. Le dice, señor presidente, usted lo suyo. Usted en la sexta venía, nosotros en la novena. Lo queda hacer el ridículo. Es que no hay otra forma de describirlo. Políticamente lo hicieron quedar en ridículo al presidente de la república, quien además toma un espacio para hacer una alocución pública en lo que antes se conocía como cadena nacional, ya no se hace de esa forma, pero y le dice que no. Usted cree que va a haber castigo. Si no hubo castigo en esa ocasión, no va a haber en ninguno. Eso nos tiene que quedar claro. Durante la octava legislatura, ese tipo de procedimientos no van a existir. O sea que va a haber más premios para los mismos de siempre. Así como entre más malcriado, más premio ahora. Estos premios se traducen muchas veces en las comisiones de trabajo, que deberían de ser lugares de fiscalización, de revisión de cuentas, de citaciones realmente provechosas, pero muchas veces se convierten en lugares que sirven para cobrar la asistencia, la dieta en las comisiones de trabajo. Esta cultura de seguir premiando a los malos, Estuardo, en el Congreso de la República. Bueno, así vamos a seguir. Y así vamos a seguir mientras lleguen malos al Congreso de la República. Porque vamos a ver. No se puede esperar nada. Hablar de los antejuiciados, y los antejuiciados van no solo a comisiones, solo a salas, sino también van a, o sea, hasta pueden tener presidencia ahí, pues, ¿qué más podemos esperar? Pues, quiere decir que se les está premiando por ser malos. Y el argumento va a ser, mire, hasta que no me comprueben que soy malo, hasta que no me quiten el el antejuicio, hasta que no, enséñenme las pruebas. Aunque me lo quiten, no me han vencido en juicio, o sea, porque es. No he sido conducido, porque deja de ser diputado. Es increchendo el asunto, o sea. Y entonces, ahí es donde nosotros tenemos, digamos, también, pero nosotros como votantes, también tenemos que cuestionarnos. Porque si hay malos ahí, quiere decir que alguien llevó a los malos, somos los votantes, nadie más. Si no cayeron del cielo. No, tampoco llegaron ahí a la fuerza, ni nada. Y llegaron precisamente porque tuvieron el dinero y no presentaron las las finanzas del partido político y tuvieron los millones para poder llegar ahí. Están ahí. Y recuerden, ahí el juego de intereses es impresionante. Sobre todo las comisiones más buscadas. ¿Cuál es la comisión más buscada? Primero, la comisión más buscada es la de moneda, la economía, moneda y finanzas, ¿Verdad? Esas son las de las joyas de la corona. La segunda más buscada es la de infraestructura. Porque ahí es donde están los grandes contratos, ahí es donde está la macoya del pisto, ahí es donde está el listado geográfico de obras, que es la verdadera línea en Guatemala. Ahí es donde se reparte, sí, sí, sí. Ahí es la suciedad, el así como en esencia, es esa comisión. Ahora, esta nueva alianza que se conformó hoy, que la vimos reflejada en los votos para la distribución de las comisiones con FCN, Alianza Ciudadana, y una une bastante bajo perfil ahora. ¿Qué nos anticipa de ese escenario para este periodo ordinario dos mil diecisiete? A mí sí me a mí sí me queda claro de que hoy el presidente Jimmy Morales sí va a tener una oposición legislativa y es la unidad nacional de la esperanza. Aún así, las comisiones que le hayan tocado parezcan no ser preponderantes dentro de lo que se dentro del sistema del congreso. Yo sí veo que va a haber una oposición, no sé cuán constructiva será esa oposición. Porque ya no están como haciendo un co-gobierno, conjunta directiva, digamos. Es correcto. Es correcto, o sea, yo sí creo que va a haber una oposición, creo que van a haber diferencias sobre la forma en la que esa oposición se ejerza por parte de la unidad nacional de la esperanza, que tiene gente que sabe hacerlas de todo tipo. Hay un Mario Taracena herido por ahí, en la llanura. Sí, pero a ver, ¿a qué me refiero? Que puede hacerlas de todo tipo. Pueden tener una oposición irracional A lo líder. A lo líder, donde usted llamaba ministro, transministro, 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 transministro. Paralizar el gobierno. O sea, y parar lo que sea. O puede hacer una oposición mucho más inteligente, mucho más propositiva, que le ponga el dedo en la llaga a una bancada que tiene poco expertiz legislativo, que tiene poco en cuanto a la materia de los diputados como SFCI de Nación, y ahí creo que habría un área de oportunidad para ver un intercambio político mucho más interesante del que se dio en el 2016. ¿Cambio de fuerzas en el organismo legislativo hoy? ¿Covimos esta votación? ¿O va a ser, como decía el exvicepresidente, esté en una ameba que se mueve y cambia de forma cada tanto? Sí. Y a veces lo único que hace es, es partirse, y entonces tenemos dos amebas. Y luego se vuelven a unir cuando hay interés común. Y de repente, ¿ah? Por gemación. Sí. Así, y de repente, más adelante, viene una diarrea que les interesa, se unen para la diarrea que les interesa. Entonces, así es en el Congreso. Nosotros no tenemos partidos políticos, tenemos grupos de interés, tenemos marchantes en el Congreso, tenemos negociantes, eso es lo que tenemos en el Congreso. Ahí tenemos cualquier cosa, pero no tenemos ni partidos políticos, menos parlamentarios, gente que llegue al parlamento, que entienda la importancia de un parlamento en una república. Estos no entienden ni que es república. Y si hay algunos, no son la mayoría. Sí, pero. Si hay algunos se pierden en esos ciento cincuenta y porque ese, mira, el 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 Congreso es un lugar de negocios, es un business center, ¿Verdad? Ese es el Congreso de la República, eso es lo que tenemos. Entonces, ahí sacan una ley y otra ley que van a discutir los cambios constitucionales y todo, pero todos muy interesados en ver, y cuidado, porque ahora el el presupuesto va a estar a cargo de ¿Quiénes? ¿De quiénes va a estar a cargo el presupuesto? De los alcaldes. No, de los alcaldes. De los alcaldes. Bueno, el presupuesto de los cocodes, ¿No? Sí, y entonces, ya imagínate cuántos salivarán ahorita los diputados. Galdames se ha casi ahogado en su saliva. Bueno, a veces en sus palabras también. Ya, pero imagínate alguien, alguien así, que que de de estos transeros, ¿Verdad? Y todos estos, entonces uno dice, imagínate el diputado Bikini. Va a ser una legislatura, yo creo, este periodo ordinario muy interesante porque muchos de los diputados que el año pasado estuvieron a raya por tema antejuicios, por tema de que no estaban en una posición de influencia en el Congreso de la República, ahora van a tener una oportunidad para verlos actuar nuevamente, como ya sabemos cómo son algunos de ellos. ¿Será la SICIG el elemento que los puede poner otra vez en orden o alinearlos? Veremos en unos meses. Mira, yo creo que puede ser la SICIG y Oderbrecht. Sí. Oderbrecht. O si Oderbrecht, o como se diga. Unimos y SICIG y Oderbrecht, creo que muchos diputados no estarían tan contentos como. Ay. Estaban casi que la mitad del Congreso. Yo le digo la cosa, ahí sí hay algunos que pagan un poquillo, danza duro ahí con el dinero. Ya se puso muy muy brasilero, Juan Carlos. Ahí va a ser duro. Va a salir bailando samba acá. Bueno, llegamos al final de esta de esta hora de análisis. Muchísimas gracias. Esto algo. ¿Y la jueza pesquisidora? Vamos, tenemos más temas para mañana. Ah, bueno, mañana hablamos de la jueza pesquisidora. Juan Carlos, muchísimas gracias también a ustedes. Muchas gracias por su sintonía. No se vayan, los dejamos con la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche. Muchísimas gracias Benke y Ching, a todos ustedes en casa. Hemos finalizado la emisión de Noticiero Guatevisión y Sin Filtro, pero no siga antes recomendarle que mañana miércoles, aún tiene que sacar abrigo, vamos a tener temperaturas bastante frescas durante la noche, al mediodía, pues sí, 25 grados centígrados en la ciudad de Guatemala, mucho más cálido en toda la costa sur y los departamentos situados en el oriente. Concluimos, que tenga usted muy buena noche. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!